¡Venga! ¡Venga! Demasiadas cosas juntas Un día muy corto para poder pensar Tantas cosas sin coherentes Tenías razón en no darme la oportunidad Sabas que eras mi futuro Pero no te mereces entrar acá Por algo hay que pasar la cosa Ahora soy feliz, te voy a berrar No tienes camino Ya no tienes ruta para poder ir a andar El primer destino me puso algo Pero volverás que te lo quiero sacar No pesas, solo actuar Fuiste todo el tiempo un año más No te aguanto dos Ni una más Ni dos más Yo de rato no te aguanto más 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 Me acuerdo aquel día, las estrellas que brillaban con vos Todos quiero volver en el cielo, o ir para allá No te vayas nunca, déjame decirte algo, no quiero más No querías en mi mente, no quiero pensar que está bien y que está mal Quiero sentir nada raro a verte también, quiero estar en mi cuarto y sin pensar Porque todo lo que veo tiene un final No te vayas nunca, déjame decirte algo, no quiero más No te vayas nunca, déjame decirte algo, no quiero más No te vayas nunca, déjame decirte algo, no quiero más No te vayas nunca, déjame decirte algo, no quiero más No te vayas nunca, déjame decirte algo, no quiero más No te vayas nunca, déjame decirte algo, no quiero más No te vayas nunca, déjame decirte algo, no quiero más No te vayas nunca, déjame decirte algo, no quiero más ¡Gracias!